Porque debes entender que el hombre casado es como el sol Mientras más dejo mejor El mismo Crispin, sobra un buen plomo pa' Ayer me puse a recordar lo que vivimos Lo que fue de nosotros y lo perdimos Y culpa mía te juro que no fue Dirás que yo he sido un poco arrogante Y es que ya no puedo soportarte Seguir todo el tiempo siendo tu amante Voy a borrar tus notas Voy a borrar tus fotos Para no verte más Para no recordarte Tanto fue una llamada Pues no vale la pena Fuiste mala conmigo Por favor ya no vuelvas Yo sé que sufrí mucho tiempo a tu lado Y ya de todo esto me he cansado Por eso ya no quiero regresar a ti Pensar que dediqué a ti mi vida entera Pero no hice caso al que me quieran Ay que cuando el río suena Voy a borrar tus notas Voy a borrar tus votos Para no verte más Para no recordarte No lloraré más lágrimas No lloraré más lágrimas Menos por tu persona Quédate con el otro Y que siga tu historia Ahora que no hay ¡Gracias! ¡Gracias! A volar pichones Que el flop en la calle Con el confeto El best for me free Jorge Rosario Dylan William Sánchez Que es todo lo que la gente quiere Tanto bueno Voy a romper tus caretas Voy a romper tus votos Para no verte más Para no recordarte No lloraré más lágrimas Menos por tu persona Quédate con el otro ladrona Y que siga tu historia ¡Guapo! Y si, me gustan las mujeres fácil Porque la difícil mejora ¡Creampe! Con el confeto ¡Bone Barraque! ¡Esto es lo que la gente quiere! ¡Tanto bueno! ¡Pedro Javier! ¡Escucha la fila armónica de Santiago! ¡Arrollen mis tígeres! ¡Esto es lo que la gente quiere! ¡Rumba! ¡Guapa! ¡Guapa!